Hola, hola, comí un chuparito, este capita, directo al corazón. Espera, corazón, y no me olvides, no importa que el destino nos aleje. Amarme, recuerdo que con besos prometiste, amarme de verdad toda la vida. Mi corazón de ti nunca se olvida, amarme de verdad toda la vida. Mi corazón de ti nunca se olvida. Espera, corazón, para querernos. Tendremos toda la vida para amarnos. Que yo solo nací para adorarte. Te juro, corazón, nunca olvidarte. Que yo solo nací para adorarte. Te juro, corazón, nunca olvidarte. Te juro, corazón, nunca olvidarte. Haciendo música para todo a esa gente que le gusta la música nacional. Espera, corazón, nunca olvidarte. Espera, corazón, para querernos. Tendremos toda la vida para amarnos. Tendremos todas las lumberjube. Que yo solo nací para adorarte. Tendremos todas las lecciones Politikitas. Gracias.